Bueno, a 100 años de la muerte del caudillo, se hace una revisión sobre qué ha pasado en la gráfica que representa a Emiliano Zapata. Esta exposición lo que busca es indagar cómo está vivo hoy en el grabado. Las piezas que se reúnen aquí son en su mayoría hechas exprofeso, hechas por artistas jóvenes, en diálogo con autores de la primera y segunda mitad del siglo XX. Zapata, un personaje que inspira canciones, fotografías y películas. El revolucionario sigue vivo en la memoria colectiva y la producción artística de México. Tiene que ver con Zapata en la urbe y en el espacio de lo público, cómo Zapata reaparece en el espacio urbano, en el espacio de todos, como un ícono que representa otras luchas y que aparece y reaparece y no caduca, porque está en nuestra memoria. Tenemos carteles, collage, chiné-colé, objetos tridimensionales intervenidos con técnicas del grabado. Es una gráfica que se relaciona con otras disciplinas, que rompe los moldes que parecerían establecidos. La exposición Zapata vivo exhibirá obras conocidas del grabado tradicional, que están en diálogo con obra contemporánea. Gráfica que refleja los principios de la lucha por la tierra, la tolerancia, la inclusión y la libertad. Que dialoga con la pintura, con la instalación, con la escultura, con el arte digital y que nos hace ver que hoy en día los artistas jóvenes hacen grabado desde una gráfica también viva. No solo la imagen de Zapata está expandida, sino también la gráfica actual. Una exposición que nos permite indagar sobre Zapata, pero no solo desde las visiones de los artistas, sino que nos hace reflexionar sobre nuestra propia concepción de Zapata. Al mismo tiempo nos abre la mente acerca del grabado, nos hace repensar el grabado como disciplina. Busca que la gente pueda generar también sus propios sentidos sobre Zapata y sobre el grabado y apropiarse de ella. Zapata vivo se exhibirá del 3 de agosto al 3 de noviembre de 2019 en el Museo de la Estampa, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.